En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Michoacán es un destino propicio para la inversión y el desarrollo de empresas, afirmó el gobernador Fausto Vallejo al inaugurar la ampliación de la planta Zacapo de la empresa derivados macroquímicos SADCB por 5 millones de euros. El gobernador Fausto Vallejo inauguró la extensión de línea de producción y almacén de esa compañía que con capital mexicano y alemán se dedica a la producción de éteres de celulosa para las industrias alimentaria y farmacéutica. La inyección de recursos permite la creación de 30 nuevas plantas laborables que se suman a las 100 directas que tiene y las más de 300 indirectas. El mandatario destacó la confianza del grupo empresarial en Michoacán. Reinicia la confianza y obviamente estamos muy contentos con esta empresa alemana, capital alemán en donde están invirtiendo y van a seguir invirtiendo recursos económicos. Vallejo habló de otras inversiones que se están haciendo en la entidad. Está la de logística de la plataforma en Lázaro Cárdenas, que es una cantidad muy importante de recursos los que se están aplicando. En Contepec han llegado también algunas y están en puerta cerca de seis empresas importantes. También comentó los planes que existen en torno a algunos parques industriales. Sí, sobre todo el de Contepec está llamado a ser un parque industrial estratégico importante. Posiblemente se abra una refresquera, ahí en donde generaría en el transcurso de año, año y medio, 900 empleos. Fausto Vallejo se comprometió a atender las cuatro solicitudes que hizo Michael Hemper, director técnico del grupo JRS, gestionar ante la Federación Inversión para implementar ductos de gas natural para las industrias de la zona, un plantel de educación superior en el municipio, mayor conectividad carretera en la zona y ayuda ante el LACO FEPRIS para agilizar los trámites de certificación de calidad. Con información de redacción, Informa Cuasar TV.